Ayer en una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se rechazó los marcos de un acuerdo alcanzado entre la Facultad de Ciencias Humanas vía Escuela de Enfermería con una clínica privada de la ciudad de Río Cuarto. Se habló de mercantilización de la educación superior, que implica este repudio, en los hechos hace caer el acuerdo. Bueno, vamos a tomar contacto con Cristian Santos, que es el vice-secano de la Facultad de Ciencias Humanas, que es crítico del acuerdo en su momento rubricado. Profesor Santos, Guillermo Jeremía, Nicolás Chetan, los saludan. Buen día. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué pasó ayer en el Consejo Superior? ¿Es solamente una manifestación formal o es la cesación de este acuerdo? No, lo que sucedió ayer en la sesión plenaria del Consejo Superior fue el tratamiento de este tema, junto con, la verdad, muchos temas más. Fue una sesión bastante extensa y con mucha participación también. Eso es algo que hay que reconocer y hay que celebrar. Pero en el caso particular de este tema, puntual por el que preguntabas, lo que se debatió fue un informe surgido, emanado de la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior, referido al protocolo con esta institución privada de salud de la ciudad y lo que puntualmente al respecto se discutió en la sesión plenaria es si la celebración de acuerdos de este tipo con empresas privadas implican o no una mercantilización de la educación de grado, de la educación superior. En caso de que no lo impliquen, no habría ningún inconveniente en lo que se venía sobre este tema particular desarrollando. Por el contrario, si este tipo de acuerdos implicaban una mercantilización de la educación de grado, de la educación superior, pues bueno, habría que ir hacia atrás con esa gestión y buscar una instancia superadora, una instancia que permita subsanar esta restricción. Y esto fue lo que, en sesión plenaria, esto último fue lo que, en sesión plenaria, y permíteme también hacer énfasis en esto, de manera unánime, de manera unánime el Consejo Superior entendió que acuerdos de este tipo efectivamente implican una mercantilización de la educación de grado y, por tanto, estarían en colisión con el artículo 2bis de nuestra Ley de Educación Superior de nivel nacional. Concretamente, ¿el Instituto Médico le pagaba a la Escuela de Enfermería por qué servicios? Bueno, lo que se establecía en ese acuerdo, en ese protocolo de trabajo, era el dictado de una carrera de grado, por eso menciono lo de la Ley de Educación Superior, que permíteme, en el medio de la respuesta, algo que me parece que es muy, muy importante de tener presente, porque no es justo que terminemos, en el medio de los debates muy necesarios y de las aclaraciones, pasando por alto, hay un hecho que nos llena de orgullo y de reconocimiento institucional a toda la comunidad académica de la Escuela de Enfermería. La Escuela de Enfermería, o mejor dicho, el plan de estudios de la carrera, licenciatura en enfermería, es un plan de estudios prioritario a nivel nacional, reconocido por Coneau, y acreditado por seis años a nivel de Mercosur. Es verdaderamente una carrera que nos llena de orgullo por la calidad que tiene. Esto se puede ver, ustedes, la audiencia, si ha tenido alguna dificultad de salud y ha tenido que ser atendido por algún enfermero, algún enfermero formado, formado en nuestra institución, habrá dado cuenta de la calidad de formación que nuestros graduados y nuestras graduadas tienen y nuestros estudiantes actualmente en curso tienen. Y me parece que es un hecho que no hay que soslayar, eso mismo sostuvimos ayer en el Consejo. Entonces, puntualmente, y ahora sí, respondiendo la pregunta que me formulás, es en el marco de esta carrera que surgió esta propuesta, este acuerdo entre esta institución privada y la escuela de enfermería, que también entendemos los fundamentos, los trabajadores, las trabajadoras de las instituciones de salud en el sector, en el área de la enfermería, tienen muchas restricciones horarias, ustedes saben, en algunos casos atendiendo más de una guardia por día. Entonces se les dificulta, por este motivo, el acceso a la carrera, en este caso, que se dicta en nuestra institución con las condiciones y todas las características con las que se dictan en nuestra institución no fueron las acreditadas. Entonces entendemos esa necesidad y ese fundamento, pero, bueno, volvemos a esto que decimos al comienzo, por la Ley de Educación Superior, que es la que nos ampara, y no solamente esta normativa a nivel nacional, sino también nosotros hace cuatro semanas, también se hacía un plenario del Consejo Superior, ratificamos, ratificamos lo que establece ese artículo 2bis, y lo que se debatió de manera muy, muy abierta hace cuatro años en la Conferencia Regional de Educación Superior celebrada en la Universidad de Córdoba, a propósito del Bicentenario de su, de la Reforma Universitaria, que justamente la educación de grado, la educación superior es un derecho humano, o sea, nuestra universidad hace apenas cuatro semanas había ratificado lo definido en aquella conferencia regional. O sea, que la verdad es que esto que se discutió ayer, excede al caso puntual, lo incluye, lo incluye el caso puntual de este acuerdo, pero lo excede porque es un posicionamiento político que nuestra universidad a través del Consejo Superior ya viene teniendo, y hace muy, muy poco tiempo, como te mencionaba, hace apenas cuatro semanas lo había hecho. Cristian, le pregunto respecto a esta cuestión, ¿por qué se veía la mercantilización? ¿Cuál era, abro comillas, el negocio? Bueno, porque en el protocolo que se había propuesto, se implicaba, se establecía una contraprestación por parte de la institución privada. Esto es lo que, entendemos, violenta el artículo 2bis. Está bien. A ver si entendí. El instituto ponía plata a la escuela de enfermería, el instituto médico le ponía plata a la escuela de enfermería para que los empleados que forman parte de los equipos de salud del instituto tuvieran un régimen especial de estudio diferente a los restantes alumnos, ¿es así? Para que pudieran, finalmente, al cabo de los dos años, en donde se establecía, en la propuesta que se estableció dentro del protocolo, consiguieran el título de licenciado o de licenciada. Ocurre que, en dos años, bueno, quienes transitamos educación de grado, sabemos que hay muchas eventualidades en el medio. Uno nunca puede garantizar que en dos años se va a recibir, ni en menos, ni que pueden más, o que, en el transcurso de ese tiempo, eventualmente deja de pertenecer a la población trabajadora de esa institución. Déjeme, profesor, que lo ponga en otros términos. ¿El instituto estaba comprando títulos de enfermería a dos años para sus empleados? Yo no lo pondría en esos términos, Guillermo. Era una propuesta, un acuerdo, para que empleados, empleadas de esa institución, al cabo de dos años, pudieran tener el título de licenciado. Esa es la necesidad que se planteó, la posición de parte de la empresa, con el fundamento, el principal fundamento de la restricción horaria, y lo que en el seno de nuestra institución se debatió ayer, en el Consejo Superior, es que un acuerdo de ese tipo, implicando educación de grado, violenta nuestra violentaría, porque justamente no se aprobó, la ley de educación superior. Vicedecano, quería consultarle quién fue la persona o el funcionario dentro de la universidad que trajo este acuerdo y quién lo defendió. Me imagino que en alguna instancia esto se ha debatido y alguien lo ha defendido, lo ha sostenido. Sí, a ver, responder eso requiere de que también se aclaren determinadas instancias, que si se me permite la audiencia, la licencia, con lo más claro posible, y extremando la síntesis, voy a intentar aclararlo. Hay acuerdos, no necesariamente de este tipo, no necesariamente con la empresa privada, pero acuerdos que nosotros, en nuestra institución por estatuto, si supere el año de vigencia, debe intervenir el Consejo Superior. Debe intervenir el Consejo Superior por más de que se originen en una secretaría o en una facultad. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular, se originó dentro de una facultad, de nuestra facultad. Pero, al tener un periodo propuesto de dos años, necesita, como todo acuerdo que tiene esa característica, de la intervención del Consejo Superior, donde participan, no solamente representantes de la facultad de origen, sino de otras facultades, de los distintos claustros, y, por supuesto, también del área central. Por eso es que, en el origen, desde la facultad, se entendió que este acuerdo podía prosperar, y que no había objeciones al respecto, y, en el Consejo Superior, se debatió bastante, durante este tiempo, se investigó también bastante en detalle, pudimos analizar con mucho detalle el expediente, y se concluyó lo que acabo de describir. Pero más allá de una cuestión de quién defendió una cosa, y quién defendió la otra, al momento del inicio de este acuerdo, evidentemente, evidentemente, se tuvieron algunas apreciaciones al respecto, que no fueron las mismas que se tuvo en sesión plenaria ayer en el Consejo Superior. Sí, concretamente, el decano de la facultad, con quien usted ha tenido un cortocircuito, de hecho, el decano, a partir del rechazo de dos de sus colaboradoras, la terminó haciendo renunciar, o terminaron renunciando. ¿Entiende usted que esto, porque el Instituto Médico ya lo anunció, lo publicitó, habló del acuerdo, que hubo un apresuramiento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hay alguien que tomó decisiones que incluso iban por encima del órgano máximo de la universidad, que es la asamblea, que se reúne cada 15 días? Mira, hay dos aclaraciones, o te respondo esa pregunta con dos respuestas. En primer lugar, las funcionarias a las que hace referencia, quienes fueron secretaria y subsecretaria académica de nuestra facultad, Silvina Barroso y Alejandra Venegas, respectivamente, quienes merecen todo mi respeto y solidaridad, no renunciaron, sino que fueron removidas. Y en segundo lugar, yo, la verdad es que lo que celebro es que la universidad toda, reitero, haya podido, con todo el tiempo que tuvo para hacerlo, analizar de manera muy detallada este caso, sin ningún apresuramiento, sin dejar ningún aspecto a considerar, a debatir, a discutir, y lo ha hecho como debe hacerse una situación de este tipo, en un acuerdo de más de un año que requiere de la definición por parte del Consejo Superior. Así que, yo lo que celebro es eso, que los mecanismos institucionales funcionaron y que se permitió a todo el mundo exponer su punto de vista, se hizo libremente, se debatió, se votó, y se resolvió. Y me parece que es lo importante. Y respecto del tiempo, también, porque eso lo mencioné ayer en mi participación, tenemos casi 80 personas, 80 familias que están esperando, que han estado esperando durante este tiempo una definición clara. Y necesitan también siguen necesitándolo una explicación clara de por qué se discutió lo que se discutió y por qué se resolvió lo que se resolvió. ¿Qué es lo que estamos aclarando en este momento? ¿Por qué lo tiene que discutir el Consejo Superior? ¿Qué aspectos ha entendido el Consejo Superior? Aquí no hay una cuestión personal. Yo entiendo la pregunta hacia dónde vas, Guillermo, pero hay que quitarlo de los planos personales. La discusión ha sido muy madura, muy fundamentada y siempre priorizando lo institucional. Yo creo que es lo más importante. En lo que a mí puntualmente, personalmente, respecta, en la pregunta que me hace es, yo no tengo ambiciones personales que guían estas decisiones, yo tengo una responsabilidad institucional, no me mueven a mí amistades o en amistades personales, pero sí un compromiso que yo asumí para ser vicedecano y soy vicedecano porque hay gente, estudiantes, docentes, no docentes, graduados que han votado y han entendido que lo que construimos en un proyecto político debe ser conducido y de esa manera conducido en la facultad y yo me debo a eso. En nuestro proyecto político, en nuestro proyecto político que habíamos construido para nuestra facultad, tenía cinco principios rectores y casi cincuenta propuestas. Uno de los principios rectores es defender la educación superior como un derecho humano. Yo lo que estoy haciendo es ni más ni menos que lo que me comprometí a hacer. Muchísimas gracias, vicedecano, muy amable por esta comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, es de esos temas que forman parte del núcleo de discusión de una sociedad. Un grupo empresarial le compra a la universidad la posibilidad de que sus trabajadores reciban títulos de grado en tiempos y formas distintos que lo que da la propia universidad. A cambio de millones de pesos, creo que son 10 millones de pesos el acuerdo total. 10 millones de pesos. Bueno, ayer se discutió, eso es hacer de la educación un negocio y el consejo superior dio marcha atrás con esta decisión que el instituto médico ya había publicitado como una acción empresarial valorativa. Bueno, ahora se dio marcha atrás. Esto en el medio de un conflicto que hay en una facultad en donde el decano impulsa este acuerdo y el vicedecano dice, no, esto es mercantilización de la educación y el consejo superior le da la razón al vicedecano. Y recordemos que el vicedecano renunció después, bueno, no le aceptaron la renuncia y volvió, pero hubo una renuncia a los poquitos meses, pocos días de haber asumido la gestión.